Bueno, estamos haciendo el video para buscar series coleccionables Para las nuevas personas Estamos en billetes de dos Por series coleccionables Que los podamos vender más de su face value De su valor normal Que serían dos dólares Y tambien para la coleccion de uno Vamos a ver que nos encontramos Estos billetes son circulados No son nuevos Lo cual nos gusta Porque podemos encontrar Diferentes tipos de series Vamos a ver Vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya están retenidos de libros. Es el 30 al principio y el 30 al final de la serie. Tienen unos dobleces pero está bien. Y ya se los vamos a quitar. Y ya está. Y ya está todo en contra de la corriente. Aquí está una fecha de nacimiento. Sería el febrero por el 2, el día 16 de 1987. Con el 2 de suerte lo guardamos también. Ya solamente voy a guardar fechas de nacimiento de 1940 hacia arriba. Tengo que ser un poco más estricto en eso. He dejado pasar algunas pero en realidad no tiene caso. La finalidad sería venderlas y pues ya esa fecha está un poco difícil para venderlas. Mira aquí está uno del 76. Es del distrito 12. Este lo agarro por la fecha en que fue hecho en 1976. Es del Bicentenario de los Estados Unidos. El distrito 12 que en el sello negro nos dice que es de San Francisco, California. De donde lo hicieron, perfecto. De donde lo hicieron, perfecto. De esos los guardo todos. Si los 12 distritos se venden por alrededor de 50 o más dependiendo la condición de los billetes. Si alguien está interesado, pues solamente dígame. Jenner's first night birthday, el 5-2 del 16. Tiene un graffiti. Les parece que Jenner gastó el billete en algo. Y anda ahí en circulación. Mira aquí estaba otro de 1976, distrito 9, que viene siendo de Minnesota, Minneapolis, Minnesota. O sea, lo guardamos también. Como les digo, así que hay que juntar los 12 distritos. Esta es la idea de 1976. Si les comentaba en los últimos videos, les he estado comentando acerca de Facebook. De los lugares donde hay ricos a subastas y eso. Y ahorita están, me llamó la atención mucho. Están a una amiga Jenny. Amiga del Facebook, no la conozco personalmente. Es miembra de Monedas Jejeyas. Así como lo oye en español, jejeyas. Como si estuviera riendo, j-e-j-e-jazz con y creo que es. Tengo el link. Tres videos anteriores a este. Está rifando un kilo de plata. No es una, ni dos, ni seis onzas. Es un kilo de plata. Es un kilo de... Entre los 500 y 600 dólares. Uno, dos, tres, cuatro. Encontré cuatro. Pero aquí tenemos otros dos onzas para hacer. Y el... La amiga Jenny está rifándolo. Veintiséis números con el Powerball. Treinta y dos dólares. O treinta y cuatro. O algo así de número. Que si te lo ganas es una ganga. Porque... Puedes obtener tu dinero de inmediato. Con lo menos yo te doy al doble de inmediato. O más. Por la... Por esa... Por ese kilo de plata. Es un kilo. Está muy... Es... Es muy bueno. Y la señora tiene una trayectoria de que... Si. Todo lo que ha rifado y ha vendido. Si ha llegado a sus clientes. Tiene señores... Respetos. Tiene una trayectoria muy buena. Recomendado al cien. Mira. Un retenado de libros. Cerros. Y... Lo que está haciendo también. Hace unas mini rifas. De... Creo... No sé. Catorce números. Algo así. Pero es para agarrar tres números de la... De la rifa principal. Esto es para llenar los 26 números. Porque no todos... Aunque está barato para lo que está haciendo. Rifando. No todos pueden pagar los treinta y tantos dólares del número. Entonces siete dólares. Con la posibilidad de agarrar tres números. Está muy... Muy... Muy bien. Y es un kilo de plata. No es cualquier cosa. Lo único que... Yo sé que aquí me miran en... En varios países. Lo único que de este lugar... Ellos no envían a otros países. Son... Si usted está en otro país. Puede entrar a mirar y todo. Pero no... No le van a enviar nada a otro país. Eso sería mejor abstenerse. O si tiene un amigo aquí donde se lo envíen. Esa sería una buena opción. En caso de que ganara. ¿Verdad? Y a su amigo se lo enviaría a su país. A su propio riesgo. El problema es con el correo. Cuando envía uno a otros países. Las aduanas y todo eso. A veces no permiten... El envío de... Metales preciosos. Y lo confiscan. O se pierden en el camino. Algunos... Países tienen fama de eso. De que se pierde... La mercancía. En el camino. Y aquí es más... Es muy seguro que en Estados Unidos no es... Como en otros países. Aunque también hay errores. Pero... Todo está... Marcha muy bien acá. Podría ser fecha de nacimiento. Pero no. Porque sobrarían dos dígitos. Adiós. Pero no. Se pierde. No. No. Mais. estaba pensando hacer este video en vivo pero mira este tiene un grafiti un 8 mucha gente piensa que es un error de mi pero no alguien lo estampo y le puso el simbolo que ellos quisieran ponerle estaba pensando hacer este video en vivo pero no lo hice por la razon de que necesito estar enfrente de la computadora mirando al face de youtube por las gentes de manera que yo lo hago el video no podria contestarle a la gente cuando estuviera en vivo no podria estar mirando y haciendo esto ah pero si me gustaria alguna vez hacerlo en vivo que les parece si lo hiciera en vivo ah mira aqui esta un trino vamos a ver que es este es un retenedor de libros para empezar el 01 y el 01 y es un trino porque solamente usa el 0, el 1 y el 4 eso es dos cosas a la vez eso esta suave esta muy bien me gusta encontrarlos cuando tienen dos o mas cosas a lo mejor no encontramos cantidad pero estamos encontrando calidad a veces es mejor la calidad que la cantidad mira otro happy birthday René si parece que René gasto su billete de cumpleaños tambien si no no ah Bueno, pues aquí solamente encontramos dos. Pero uno de ellos está tremendo, es trino y retenido de libros, lo cual está muy bien. Quisiera encontrar más, pero es lo que hay, es lo que encontramos. Y gracias a Dios aquí andamos echándole ganas. Voy a acomodar un poquito porque están demasiado, todos revueltos, unos de cabeza. Impedida que estén mirando hacia donde estamos, no está dando tantas dudas, permítanme. Porque aquí como me llegan es lo que hacemos, no ando preparando cosas, ni es lo que es. Por respeto a ustedes, no es, este no es un show, este es lo que es, lo que encuentro es, es la, es una realidad. No es una, aquí estoy, está prefabricado o algo. Ok, vamos a darle. Aquí está otro del 76 del Distrito 12. Me encuentro muchos del 12 porque yo vivo en California, creo que esa es la razón. Pero de que tengo muchos del 12, sí, del Distrito 12. Tengo más del 50% de mis billetes del 76 son del Distrito 12. Mira este, casi era un radar, 0-9, 0-9 hacia allá con el 2, 0-9, 2-5, pero es un 5 y un 7. Tienen que haber sido 5 los 2 o los 2-7 para hacer un radar. Y no lo es, cuesta trabajo encontrarse un radar. No es tan fácil encontrarlos. Y mira aquí está uno de estrella. Del Distrito 12 también de California, pero todos los de estrella donde vengan. Hay que guardarlos para venderlos. Saludos a Matamoros, a Durango, a Jalisco, a las personas de Puebla. Mira una fecha de nacimiento, 1955, 25 de agosto. Esta tiene tinta, pero es algo bien menor, no lo voy a guardar. Aquí tenemos otra fecha de nacimiento de 1987 de abril 6. Nosotros. Vamos a dejar una fecha de nacimiento. El barn de diferentes Y ya está. 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 Y ya está.